Oye baby, ponle play al cumbiatón y tráete el caguamón Se juntaron los talentos del Golden Boys DJ Kark, DJ Izar, DJ Maníaco Match Record, Hester Y el momento del terror Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere Que le den, que le den, que le den Que le den, que le den, que le den Que le den, que le den Que le den, que le den Que le den una noche loca, loca Que le den pesitos en la boca Que le den pesitos en la boca Que le den pangota, que le den pangota Que le den pangota, que le den pangota Boys, así un pachangón chingón para todo el bandón Que ando en el avión y fumo en blón Escuchando cuñetones en el cuantón, baby Baby, que aquí no hay toque de queda Me prendo un toque y que siga la peda Que siga la peda con el pachangón Que llegaron los del Golden Boys Baby, que aquí no hay toque de queda Me prendo un toque y que siga la peda Que siga la peda con el pachangón Que llegaron los del Golden Boys Ahora sí, mami, vamos a bombearle a la cisterna Todas las gatitas, todas las gatitas Moviendo su colita, moviendo su colita Todas las gatitas, todas las gatitas Moviendo su colita, moviendo su colita Ron ronéan, ron ronéan También me perrean, ron ronéan También me perrean, lento lento Sabes lo que siento, lento lento Moviendo la bocina, lento lento Reventa la bocina Lento, lento Reventa la bocina Reventa la bocina Dale mamurris Reventa la bocina Súbeme el volumen Con el peste Te ves bien coqueta Te ves bien coqueta En la banqueta Te ves bien coqueta Te ves bien coqueta En la banqueta Te ves bien coqueta Reventa la bocina Come su papá